El Maestro Jerry, Maestro Caramelo, Maestro Lai y Osvaldo, quitan el sentido, esto es para mí un lujo y para todos ustedes también, nada que no. ¡Ay! ¡Olé, ole, ole, ole! Yo te compré y yo a ti esa fragua Pa' acá tú a mí, no me tomo hoy Si no, que se esilva barra, Y en verdad, cuando tú salgas la casa Y si no en verdad Siento que yo digo, oh, no en verdad Si quiero, pobre momento Que se pongan en mi lugar No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esa es la copa divina. Amor es el pan de la vida. Amor es un tondo sin nombre, obsesión de un hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo, el mundo es testigo del infranesí. Por más que se oponga al destino, se lo apoya a mí. Por alto que haya un cielo en el mundo, por hondo que haya un mar profundo, no habrá nada en el mundo que un amor profundo no pueda romper. Yo estoy obsesionado contigo, que un maravilloso contigo. Si lo apoya a mí, mejor portería un maravilloso. Cuando la vida es un gran edad. Cuando la vida es una amable, el maravilloso colombiano contigo. Yo estoy obsesionado contigo. El maravilloso contigo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.